La noche blanca cautiva Y revela cada suspiro de lena Canta una troika con voz de abedules Y el as de espadas se baten en las nubes Para sus ojos azules Canta una troika con voz de abedules Se le disuelve la frágil realidad Sobre algún puente Elena soñaba Y en el oscuro temblor De las aguas una cigüeña volaba ¿Qué hacen las aves cuando no saben La dirección del sol? Buscando estío Surcan el frío En alas del alcohol Sobre algún puente portado de historias Abandonada Lloraba La novia Su blanca noche Sin globo Te amo Suscríbete Un saludo Gracias por ver el video.